Porque la música es la música, la cumbia colombiana Por los siglos de los siglos Raúl López, toca bonito, toca bonito Tamares de la cumbia Tamares de la cumbia señores Vamos a bailar ¡Otentas colombianas señores! ¡Musipa! ¡Otentas colombianas señores! ¡Por favor! ¡Cancares de la cumbia! ¡Qué bonito, camarita señores! ¡Cancares de la cumbia! ¡Salud! ¡Vicen! 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 ¡Apapa los libros reyes! ¡Cristofer y su esposa! ¡Qué bonita cabrera! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Zabas! ¡Zabas! ¡Como dice mi novia Carina! ¡Catalina! ¡Golata! ¡En la ciudad de Pizapán de Zaragoza! ¡Va a morir! ¡Golata! ¡Con el tiempo de la margen tierra! ¡Averocí de papá! ¡Aquí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Aquí! Último Cachipa Saboralico El Taltavo Rafa, Pielo, Iti, Dors Mañana nos vemos ¿Qué pasó, Pilo? Organización Bajo de Telo Yuca ¡Dala! ¡Ánamos, Dala! ¡Échalo! ¡Bajo de Telo Yuca! ¡Los Cusanos! ¡Rojo! ¡Román! ¡Saludos a Bajinos! Con todo el amor del mundo ¡De parte del sorte! ¡Sabor! 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 ¡Gracias! Te vas a ir a la semana con... ¡Sarina! ¡Ojitos! ¡Ojitos! ¡Opeño Estadero! ¡Eso es los hijos! ¡Suéltalo! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!